Señor, alabado sea tu nombre Padre glorioso, gloria, gloria a tu nombre Señor, usa tus ungidos Señor en medio del culto Señor, gloria al nombre poderoso de Jesús Señor, usa tus ungidos Señor, habla Jehová, alabado sea tu nombre mi Dios, habla a través del predicador, habla a través del cimiento, habla a través de aquellos que traen Señor su ofrenda en esta tarde Señor, recibe Dios este culto Señor, recibe la adoración Señor, recibe toda la gloria mi Señor de vida en tu nombre Señor, toda la gloria para ti mi Señor, recibe el culto Señor en tu presencia estamos Señor, alabado sea tu nombre glorioso Dios, aleluya, gloria, gloria al nombre poderoso de Jesús, gloria a Dios, obra mi Señor con tu Espíritu Santo Señor, llévate toda carga Señor, llévate la carga Señor, llévate el cansancio mi Señor, aleluya, renueva Señor en esta tarde Padre glorioso, alabado sea el nombre poderoso de Jesús, aleluya, 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 paseate Señor en medio de la iglesia, paseate en medio de la iglesia mi Señor, aleluya, alabado sea tu nombre Padre glorioso, que adoramos Señor en esta tarde Señor, recibe el culto, recibe la gloria, recibe la alabanza mi Señor, aleluya, bendecido sea tu nombre Señor, gloria a Dios, aleluya, recibe la alabanza Señor de la cuerdas peó, recibe la alabanza Señor, aleluya, de las voces mi Señor, recibe la alabanza Señor de los instrumentos Señor, recibe la alabanza de los hermanos que están en la bancada Señor, alabándote, glorificando tu nombre Señor, aleluya, rompe cadenas Señor en esta tarde, mi Señor, aleluya, alabado en tu nombre, Señor, bendecido Dios, aleluya, gloria, gloria, gloria al nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Señor, en esta tarde, te bendecimos, señores, la victoria a los que están en camino, señores, la victoria, señores, en esta tarde, señores, trae la palabra, trae el mensaje, señores, habla en profecía, señores, habla a través de los niños, señores, bautiza con tu espíritu santo a los niños, señores, ambía, adone, Señor, en medio de tu pueblo, mi Dios, en esta tarde, alabado en tu nombre, mi Señor, glorioso Dios, aleluya, gloria, 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 el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Seguimos orando, iglesia, padres, en esta tarde, nos hemos reunido, Señor, para adorar tu nombre, para bendecirte, Señor, para darte gracia, Señor, por este año, Señor, 2019, donde los jóvenes, Señor, están cerrando un año, Señor, donde han trabajado, donde han adorado, donde han bendecido tu nombre, Señor. Esperamos, Señor mío, que en esta tarde, Señor, tú puedas visitar a tu pueblo, Señor, trayendo, Señor mío, esa manada del cielo a través de aquellos que estarán agradeciendo, Señor, a tu nombre. Usa tus instrumentos en esta tarde de poder, yo va, usa la juventud, Señor. Queremos oír tu voz, Señor, en esta tarde, Dios del cielo. Es por eso que nos hemos reunido, Señor, en este lugar, con el único propósito de adorar a tu nombre, de bendecirte, Señor, de darte gracia, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te pido por aquellos que van llegando, Señor, oh, Padre del cielo, que tú pongas tu mano, Señor, sobre el sonido, sobre los porteros, sobre los diálogos, neaconillas, auxiliares, Señor, que estarán trabajando, Señor, en este culto, Señor, por el coordinador, por el que va a traer en tu palabra, Señor, por cada músico, Señor, por cada cantor, por cada cantora, Señor, que tú puedas usar la vida, Señor, de cada uno de ellos, Señor, oh, envía el fuego, el poder de tu gloria en esta noche, Padre del cielo, oh, Espíritu Santo, en fuego, Señor, desciende con poder en esta tarde, oh, bautiza, renueva la fuerza que el de hoy no tiene ninguna, oh, mira por los jóvenes, Señor, que han llegado en esta noche, quizás con su última fuerza, Señor, oh, tú renovarás nuestra fuerza, Señor, como el águila, Padre del cielo, en esta tarde, Dios amado, oh, Señor, honramos tu nombre, te bendecimos en esta tarde, Padre, porque tú eres fiel y verdadero, Señor, y donde hay un pueblo que alaba tu nombre, Señor, oh, tú te haces presente con tu presencia, Jehová de esta tarde, aleluya, gloria a tu nombre, Señor, bendice, Señor, a la comisión, bendice a los jóvenes, Señor, que están acá con su instrumento, Señor, bendice, Señor, mío, en esta tarde, aquellos que están admirando la transmisión aún a la distancia, Señor, tú eres Dios de lejos, tú eres Dios de cerca, tú no nada es imposible, en esta tarde, oh, bautiza con Espíritu Santo y fuego, Señor, se le echa este año, Señor, aquellos que están buscando tu presencia, Jehová, hay poder en tu presencia, Cristo Jesús, en esta tarde, visita a tu pueblo, visítanos, Señor, abrázalo con tu presencia, abrázalo con el poder de tu gloria, abraza, Señor, en esta tarde, cada uno de mis hermanos, Señor, no queremos ir a este lugar en el momento como hemos llegado, Señor, queremos irlo lleno con nuestra copa, rebosando, Señor, en esta tarde, Padre, oh, mira aquellos que no han podido llegar, mira aquellos, Señor mío, que se han retrasado, extiende tu mano de poder, Señor, abriendo las puertas, despejando los caminos, Señor, para que en esta tarde, oh, aleluya, podamos, Señor mío, una voz, dar gloria a tu nombre, dar gloria a tu nombre, dar gloria a tu nombre, Señor, en esta tarde, porque hemos venido a alabarte, hemos venido a bendecir tu nombre, hemos venido a rendirnos a tu presencia, yo, aleluya, oh, mi alma, no va tu gloria, Señor, sentimos tu presencia en este lugar, tú ya estás en este lugar, Señor, oh, aleluya, en esta tarde sentimos tu presencia en nuestro medio, Señor, y si tu presencia está, está todo, Señor, aleluya, en esta tarde, oh, bendito sea tu nombre, Jehová, oh, bendito sea tu nombre, Cristo, de la gloria en esta tarde, mi Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén, y a su nombre, gloria, gloria a Dios, aleluya, te saludo nuevamente con la paz del Señor, hermano, en esta tarde, gloria al nombre del Señor, te invito que podamos abrir la Biblia, hermano, gloria al nombre del Señor, en el libro de los Hechos, vamos a leer los versículos de la palabra del Señor para comenzar esta reunión en esta tarde, gloria al nombre de Jesús, alabado sea Dios, aleluya, gloria al nombre del Señor, alabar al Señor en esta tarde, gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, del primer versículo, leemos la palabra del Señor, hermano, amén, 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 gloria a Dios, aleluya, leemos la palabra del Señor todos juntos, hermano, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estreno, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, amén, amén, hermano, estamos confiando en el Señor, tome su asiento, hermano, que también el Señor puede visitarnos en estos días que vamos a estar juntos con la juventud, hermano, gloria al nombre del Señor, el anhelo, cada uno de nosotros que el Señor nos llegue, amén, gloria al nombre del Señor. Cantemos todos juntos, hermano, libro número 121, gloria al nombre del Señor, los que tienen gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios. gloria al nombre del Señor, 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 gloria al nombre a la herida de Jehová, a la vieja oficina, la congregación por paz. Bienvenidos los campeones de la fe y la verdad. A quien nuestros corazones hoy les brindan su amistad. Bienvenidos, bienvenidos a la libre de Jehová, a nadie domicilio, la congregación por paz. Bienvenidos los soldados, en la fuente de Jesús, los que luchan por los lados, por el triunfo de la luz. Bienvenidos, bienvenidos a la libre de Jehová, a nadie domicilio, la congregación por paz. Unos solos, manero, trabajamos con tesor, por hacernos en el cielo, en cada corazón. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a la libre de Jehová, para bien nos invito la congregación por paz. Amén, gloria al nombre de Jesús. Dejo a mi hermano Cristian, quien es el presidente de los jóvenes, gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria, saludo en esta noche a la iglesia con la paz del Señor, hermano. Cuanto tan contento de estar en la casa del Señor. Qué privilegio grande que Dios en esta noche nos brinda a cada uno de nosotros, hermano, de poder estar en la presencia del Señor. Pero qué deseo más ferviente tiene que ver en nuestros corazones, que en esta noche Dios toque con su Espíritu Santo, que Dios ministre, que Dios bautice, que Dios haga algo en medio nuestro, hermano. ¿Cuánto quieren que Dios haga algo en medio nuestro, hermano? Yo quiero sentir la presencia de Dios en este lugar. Yo quiero que la iglesia pueda sentir la presencia de Dios en este lugar. Yo quiero que los jóvenes puedan ser llenos del Espíritu Santo. En vano sería nuestro esfuerzo si la presencia de Dios no está en este lugar. Y yo creo en esta noche, hermano, que si abrimos nuestro corazón a Dios, Dios se va a hacer presente. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermano, que Dios en esta noche nos ha provisto de estar juntamente a nuestros hermanos que nos están visitando, que en un momento vamos a saludarles. Pero en esta noche, hermano, yo quiero invitar a la iglesia a ponerse en pie. ¿Y qué le parece si oramos todos juntos una vez más en la presencia del Señor? Y pedimos a Dios, hermano, que rompa las cadenas, que dé libertad en el Espíritu de la iglesia para glorificar, que dé el Espíritu de la iglesia para alabar a Dios en esta noche, hermano. ¿Cuánto vinieron a alabar a Dios en esta noche? Levanten sus manos del cielo y vamos a orar en la presencia de nuestro Dios. Pídele a Dios en su corazón que rompa las cadenas. Pídele al Señor que en esta noche le bautice con el Espíritu Santo. Pídele a Dios en esta noche el deseo de su corazón. Y Dios va a ser presente en medio nuestro. Padre, en esta hora, Señor, una vez más delante de tu presencia, Dios mío, clamamos, intercedemos, Señor, en tu presencia. Pedimos, Señor, que dé tu de la libertad a los aires, que rompa las cadenas del diablo. Todo el Espíritu de un manda, de quien manda, Señor, caiga por tierra en este lugar. Toda obra del enemigo, Señor, contrario. Señor, se haga de costado, Señor, porque tu presencia es más poderosa que cualquier cosa. Tu Espíritu Santo, Señor, es lo más importante en este lugar. En esta noche llena, Señor. Señor, llena, Dios, con tu Espíritu. Al poder en tu nombre. La libertad, Señor, en esta noche. Libertad, Señor, para alabar tu nombre. Libertad, Señor, para modificarte. La libertad de esta noche en tu iglesia, Señor. Oh, bendita, Señor. Nazará y se deshará. Oh, Espíritu Santo. La libertad de esta noche, Señor. Que los jóvenes, que las jovencitas puedan de gloria, puedan levantar sus manos y cantarte, Señor. Santo, santo, santo. Libertad, libertad, Señor, me dimos en esta noche. Libertad, Señor, de esta noche. Aleluya, somos tus hijos, Señor. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos, Señor, de tu gracia. ¡Alto! Gloria a Dios, a Dios. A la hora de esta gloria y a la manza. De la mañana, a la gloria y a la manza. ¡Gloria a Dios! Porque tu vida, a la gloria y a la manza. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor en esta noche, hermano. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. ¡Gloria a Dios! Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Que mi vida cambió, se lo creó 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 ¡Gracias! 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 que vinieron los hermanos gloria al nombre del Señor gloria a Dios adora al Señor en su corazón hermano busque su bendición en esta noche el Señor está aquí hermano gloria al nombre del Señor gloria al 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 Señor ¡Gloria! 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 El tiempo ha llegado, la maldad se ha aumentado, la higiene ha brotado, el verano se acerca. Hay que santificarse y de mar apartarse, si queremos sentarnos hay que buscar a Dios. El tiempo es más cerca, hay que prepararse, si eres un rey conto, a mi bebé saldrá. Los bienes he encarado, los bienes he enseñado, porque es su herida, cuando he ven contra él. El tiempo es más cerca, hay que prepararse, si eres un rey conto. El tiempo es más cerca, hay que prepararse, si eres un rey conto. El tiempo es más cerca, hay que prepararse, si eres un rey conto. Hay que prepararse, si eres un rey conto. El tiempo es más cerca, hay que prepararse, si eres un rey conto. El tiempo es más cerca, hay que prepararse, si eres un rey conto. El tiempo es más cerca, hay que prepararse, si eres un rey conto. El tiempo es más cerca, hay que prepararse, si eres un rey conto. El tiempo es más cerca, hay que prepararse, si eres un rey conto. El tiempo es más cerca, hay que prepararse, si eres un rey conto. El tiempo es más cerca, hay que prepararse, si eres un rey conto. Amén. 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 Gloria a Dios. Yo quiero compartir con ustedes, no voy a ser extenso, sé que hay un predicador. Quiero agradecer y gloria al Señor. Disculpe que no hemos podido venir más. Estamos en pleno preparativo de las fiestas del fin de año, de las escuelas dominicales y de los jóvenes, así que muchos han quedado. Y bueno, hemos venido para estar con ustedes y bueno, alabar al Señor con los hermanos. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero compartir en Daniel, el capítulo 12, el último versículo de Daniel, a mi punto de vista, a mi poco conocimiento, después de la promesa de la salvación, creo que es uno de los versículos, gloria al Señor, una de las promesas más grandes de la Biblia que he podido ver. Y dice así la palabra del Señor, capítulo 12, verso 13 de Daniel. que hemos encontrado, dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. 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 Señor quiere decir hacer algo totalmente sagrado, exclusivo, algo apartado. Gloria al Señor. Y le cuento una anécdota de un pastor, un hermano de su congregación en América. Un pastor antiguo, la fe. Le dice, pastor, tengo unos boletos para que usted vaya al teatro. Vaya, con tanto trabajo, usted tiene que descansar. Vaya con su esposa. Le dio los boletos. Y el pastor le mira y le dice, mire, hermano, usted es cirujano. ¿Usted entraría al quirófano sin lavarse las manos y operaría a alguien sin lavarse las manos? No, pastor. Es absoluto porque infectaría y el paciente moriría de una infección. Bueno, yo soy un cirujano de los cielos. Y tengo el deber de hablar la palabra del Señor. Y mis manos deben estar limpias. Y yo con el mundo no tengo nada que ver. ¡Gloria al nombre del Señor! Y hazte el fin. Y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. ¡Gloria al Señor! Y si a usted le gusta hablar la Biblia, va a encontrar varias actitudes que tuvo David. Varias cualidades. Intachables. No hallaron falta. No hallaron vicio. ¡Gloria al Señor! Era una persona intachable. No había defectos en él. ¡Gloria al Señor! Dios nos ayuda, hermano. Amén. Dios bendiga. Y esta promesa es para usted también. Pero hay que imitar a Daniel. Dios le bendiga. Paz del Señor. Que Dios bendiga este culto. Y gloria al Señor esté glorificando. El Señor está aquí. ¡Gloria a Dios! El fuego lo agilamos entre todos. Sabemos que al Señor no lo podemos manipular. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo no se manipula, hermano. Amén. Pero sí, nuestra carne no quiere glorificar. No quiere dar gloria a Dios. Amén. Nuestra carne es carne, hermano. Pero en esta noche está el fuego del Espíritu Santo. ¡Gloria al Señor! Se encendió hace más de dos mil años. Realmente con usted. Como se dejó al principio. El fuego está. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Me bendiga, hermano! ¡Gloria a Dios! ¿Qué le parece si nos ponemos del pie, levantamos la mano y adoramos al Señor? Amén. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre de la gloria. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, en esta noche. ¡Aleluya! Te adoramos, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabado sea tu nombre, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero necesitamos de ti, Señor. Alabado es tu nombre, Señor, en esta noche. Señor, limpia con la sangre de Cristo, Señor. Purifica los corazones, la vida, las mentes, Señor. Si tus trompetas sonaran, Señor, en este mismo momento, Señor. Queremos ser arrebatados, Señor, queremos ser arrebatados, Señor, queremos recibir tu gracia, tu bendición, Señor. ¡Aleluya! Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. ¡Aleluya! Tenga misericordia, Señor. Alabado sea tu nombre. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Te necesitamos, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Gloria, gloria sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios, rompe las cadenas en esta noche, Padre glorioso. Alabado es tu nombre, mi Señor. Gloria, gloria a ti, mi Dios. ¡Aleluya! Gloria, gloria al nombre poderoso de Jesús, mi Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios, alabado es tu nombre. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Santo, mi Señor, amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Tú me siento, hermano! ¡Aleluya! Gloria al Señor, hermano, en esta noche. Que las cadenas se rompen, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. Dejamos a nuestros hermanos que van a acompañar a nuestro hermano Nicolás, que es el encargado de los hermanos de la alabanza. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Adelante, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Luego vamos a estar llamando a nuestra hermana Noelia García, también de la anexo Mariana Costa, que esté preparando. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito a Dios. Saludo con la paz del Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos están alegres y están en la casa del Señor, hermano? ¡Aleluya! Gloria al Señor. ¿Cuántos sienten su presencia? ¡Aleluya! Aquel que siente la gloria de Dios, alabe su nombre. Quiero compartir, solo dejarle una palabra. Y luego ya cantamos con los jóvenes en el libro de Ezequiel, capítulo 10. Una palabra que el Señor ponía a mi corazón cuando tomé el asiento en este lugar. Y dice así la palabra del Señor, libro de Ezequiel, capítulo 10, el versículo 18. Si lo encontraron los hermanos, leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. ¡Amén! ¿Cuántos sienten la gloria de Dios en esta tarde? Entonces, ¿por qué no le alaba? ¿Por qué no le da gloria? ¡Qué triste cuando se va la gloria de Dios de la vida de un creyente! Cuando se va la gloria de Dios de la casa del Señor, hermano, ¡Aleluya! Pero en esa tarde yo quiero sentir su gloria. ¿Cuánto quieren sentirlo? Entonces denle gloria, denle alabanza, hermano, que Él está aquí para bendecir su pueblo. ¡Amén! Y a su nombre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aunque la lucha, lucha a Dios me hace llorar, pero tengo la certeza, que todo esto irá a tener sufficient. Y de confiar sobre Jesús Y de desatar Hay momentos que parecen Y de soportar Porque el esfuerzo y el olvido Se hace realidad Pero con tu esfuerzo y amor Tengo herido, tengo que luchar Y con tu esfuerzo y el infierno Que la victoria que sucederá Y de confiar sobre Jesús En tu corazón Y lo que te dice Hoy se hace realidad En tu esfuerzo y jamás Te dejaré Sin un momento jamás Y olvidaré Y olvidaré Que el esfuerzo contigo Que el esfuerzo contigo Y será un vencedor Estoy luchando Estoy luchando Pero no Que el esfuerzo contigo 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 Chicos contigo Contigo Y serás un vencedor Y serás un vencedor ¡Dale gloria, dale gloria, dale gloria! ¡En el suelo, en los órganos! Lo que te dicen hoy te hacen realidad Tú eres mío y jamás te dejaré 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 ¡Dale gloria, dale gloria, dale gloria! Amén, gloria al nombre del Señor Somos más que vencedores con Jesús, amén Gloria al nombre del Señor Dejamos nuestra hermana Noelia García también Gloria al nombre del Señor Nuestra hermana congrega allí, María Longosta Que pueda presentar su ofrenda también en esta noche Gloria al nombre del Señor Luego vamos a pedirle a los hermanos de la orquesta de cuerda También que puedan participar nuevamente, amén Amén, gloria al nombre del Señor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ayúdanos Padre a darte con alegría Sabiendo tú que estás cada día y en cada minuto de nuestra vida Tú lo que se ampara nunca nos dejas solos Padre Siempre estás como poderoso gigante a la luz nuestra Acompañándonos en cada minuto Ayúdanos Padre a darte Padre santo lo que a ti te pertenece Padre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Alegre, alegre, es la gente que ha amado Alegre, alegre, es la gente que ha amado Somos los hombres, que en su gloria venceré Voy a costumbrar ellos los hombres Alegre, alegre, es la gente que ha amado Alegre, alegre, es la gente que ha amado Con la fe de vida para el Señor Con la fe de vida para el Señor Que yo quiero ser un niño con amor Con la fe de vida para el Señor Que yo te juro Tu eres tu vida, tu eres tu amor Cuando estás en marcha, al expanse en la expediencia Con el amor, tu eres tu gargazo Adele, alegre, es la gente que ha amado Con la fe de vida para el Señor Cuando estás en marcha, todas buenas personas Amor y oración, en la entidad de su pueblo, que me encantó, cuando con la luz, la soledad que la briga de sus manos, que me encantó, cuando con la luz, que a mí que está, cuando y con su joven, esa santa que me pone, que no va a ver a qué, que me encantó, cuando con la luz, esa santa que me pone, que no va a ver por mi corazón, esa santa que me pone, que no va a ver por mi corazón, esa santa que me pone, que no va a ver por mi corazón, esa santa que me pone, que no va a ver por mi corazón, esa santa que me pone, que no va a ver por mi corazón, Don adiós y no miran aquí en Coésico, no es el bronco, el cerro, el peinero, ni de madera, ni de barco, ni del centro. Así es todo, amada, amor, y de paz en la voz, y de paz en la voz. No es el bronco, el cerro, el peinero, ni de madera, ni de barco, ni del centro. ¡Aquí de todos habrá amor, que la alegría brindará el dolor! ¡Nuestro Dios es Dios de vida! ¡Nuestro Dios es bendito el amor! ¡Nuestro Dios también es más poco, y le digo, ¡cuál es el Cristo! ¡Nuestro Dios es bendito el amor! ¡Nuestro Dios es bendito el amor! ¡Nuestro Dios también es más poco, y le digo, ¡cuál es el Cristo! ¡Nuestro Dios es bendito el amor! ¡Nuestro Dios es bendito el amor! de Dios en esta noche, hermano. Yo quiero escuchar palabras de Dios, pero yo le voy a pedir a nuestro hermano Mishael Banda, que él está orando por el predicador en esta noche, nuestro hermano músico de la iglesia, que es el nombre de Jesús, que está orando en la presencia del Señor, y así le entregamos a nuestro hermano banquerista en esta noche que va a estar con la palabra del Señor. Amén, saludos por los hermanos, por la Padre del Señor. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, gracias por todo, Señor, por esta hermosa reunión, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú guíes, Señor, al predicador, a nuestro hermano Antonio Cisterna, que tú lo bendiga, guíes, Señor, traiga palabra de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera a los espíritus mundos, Señor, todas huestes satánicas que se presenten, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, Señor. Bendiga, Señor, a nuestro hermano predicador, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Salud a la iglesia con la bendita paz del Señor, hermanos. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos se están gozando en la presencia del Señor en esta noche? Estamos agradecidos al Señor por compartir esta reunión, preciosa reunión. Junto a ustedes estamos sintiendo la presencia del Señor a través de los cánticos, a través de la salabanza, y nos estamos gozando junto con ustedes en la presencia de Dios. Ahora es el momento de que nosotros callamos, y el que habla es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios en esta noche? Amén. Damos gracias al Señor, gracias al Pastor, a Frenichu que lo vi hace tiempo que no lo vi, al Pastor, muchas gracias, Pastor, a los ministros que están acá, a los siervos del Señor, así yo sé que hay respaldo de Dios en esta noche. Hermanos, a todos los hermanos de la congregación, muchas gracias por la invitación, a los hermanos que me han acompañado en esta noche, hemos venido en un micro, nos han fallado unos cuantos que son de azúcar, unos cuantos que le tienen miedo al agua, pero bueno, gloria a Dios por lo que hemos venido y estamos aquí, nos vamos a llevar más bendición todavía. Ellos se lo pierden, hermanos, nosotros estamos aquí y vamos a llevar bendición. ¿Cuándo van a llevar bendición para su hogar? ¡Aleluya! Hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor, contentos de conocer hermanos nuevos, nuestro hermano evangelista del Príncipe de Paz, Dios los bendiga, a toda la orquesta que está aquí, Dios los bendiga, nos gozamos también de conocer a nuestros hermanos. Vamos a la palabra del Señor, el Señor ha puesto en mi corazón, no vamos a ser muy extenso, solamente a poner lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón, en el libro de Levíticos, capítulo 9, vamos a leer esta porción de la palabra del Señor y yo creo que el Espíritu Santo va a hablar en esta noche. Levíticos, capítulo 9, verso 23, 24, vamos a leer cuatro versículos y este mensaje tiene como título fuego extraño. Quizá no haya mucho gloria a Dios en esta noche, pero no importa hermano, vamos a predicar igual la palabra. Hacemos siendo una libertad del Espíritu Santo en esta noche. Hermano, más libertad que la otra vez cuando vine, ahora más libertad tengo hermano. Hay libertad en esta noche. Hay libertad en esta noche hermano, hay libertad, hay libertad del Espíritu, hay libertad. Aleluya. Levíticos, capítulo 9, verso 23, dice así la palabra del Señor. Y entraron Moisés y Adón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Y qué dice? Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar y viéndolo todo el pueblo. ¿Qué hicieron? Alabaron y se postraron sobre su rostro. Capítulo 10, Nadab y Abiú, hijos de Adón, tomaron cada uno su licenciario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron con incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego ¿de dónde? De delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Amén. Y amén. Cierren sus ojos, hermanos, ¿y dónde están? No se distraigan esta noche. Aleluya. Atento para oír la palabra de Dios. Ahora todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a orar y a aclamar al Señor. Aquellos que sienten el Espíritu Santo en esta noche la autoridad de Dios sobre su hombro, aquellos que sienten la autoridad de Dios en su corazón y que están sintiendo una llama que se está encendiendo en esta noche, usted va a elevar oración delante de la presencia de Dios. Señor amado, estamos delante de tu divina presencia, Padre. Ahora, Dios mío, aleluya, tú tienes el poder, Señor, aleluya, para quebrantar sugo, para romper cadena, para quebrar ligadura, Padre. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu contrando a tu palabra. Ahora, tome autoridad, tome autoridad, tome autoridad con lo que siente del Espíritu Santo en esta noche. ¡Ay, shakakanda! La maraia, sí, maramatanda. ¡Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder! ¡Hay poder, hay poder, hay poder! No me autoridad, no me autoridad, ¡Ay, shakakanda! Siento libertad, siento libertad, ¡Ay, shakakanda! ¡Oh, gloria, 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 gloria! Espíritu Santo de Dios toma control, toma control, toma control, toma dominio! ¡Oh! fuego del Espíritu! en el nombre de Jesús amén y amén tomen su asiento hermanos aleluya fuego extraño al ver la palabra de Dios podemos ver dos versículos donde desciende fuego de delante de Jehová los primeros dos versículos que hemos leído es el fuego que desciende y que quema en el altar el holocausto y a través de ese holocausto prendido fuego quemado la gloria de Dios es derramada sobre el pueblo y cuando está el fuego verdadero en la iglesia la iglesia no puede quedarse callada cuando está el fuego verdadero hermano la iglesia no puede hacer silencio hay ganas de postrarse y hay ganas de alabar a Dios el pueblo se humilla delante de Dios porque están sintiendo el verdadero fuego del Espíritu Santo ese es el fuego de la aprobación porque cuando el fuego desciende el fuego te aprueba o te desaprueba no es que cae el fuego y ya está el fuego te aprueba o el fuego te desaprueba Moisés y Aarón Moisés y Aarón esos habían sido separados para ministrar en el altar a guardar la santidad y a consagrarse delante de Dios eso lo hicieron como Dios le había mandado como Dios le había ordenado siguieron todos los pasos que Dios le dio para ofrecer fuego para quemar incienso en el altar el fuego te aprueba cuando tu obedeces la voz de Dios cuando tu sigues la ley de Dios cuando sigues la palabra el fuego te aprueba cuando son aprobados en esta noche por Dios yo creo que el fuego va a descender en esta noche y tu vas a comprobar si estas aprobado si no estas aprobado por Dios hermano dos versículos de aprobación pero podemos ver solamente no ha pasado ni un capítulo entero ni dos capítulos enteros al momento instantáneamente la Biblia nombra dos capítulos más donde dice que Nadab y Abiú tomaron su incenciario vinieron delante de Dios a quemar incienso pero encendió fuego delante de Jehová en vez de quemar el holocausto en vez de quemar la carne los prendió fuego a ellos porque cuando el fuego te aprueba el fuego quema el sacrificio pero cuando el fuego te desaprueba el fuego es para juicio porque murieron Nadab y Abiú porque quedaron muertos ahí en el altar ¿saben por qué? y yo les voy a decir por qué murieron Nadab y Abiú primero Nadab y Abiú murieron porque ellos quisieron encender su propio fuego en el altar Dios le mandó a que el fuego tenía que venir de arriba y no de abajo el fuego tiene que venir de arriba y no de abajo y eso quisieron hacer como eso quisieron eso quisieron encender el fuego como eso quisieron eso tenían que ir al altar donde se quemaba el sacrificio Dios le había mandado a que la ofrenda la carne que ponían en el holocausto en el altar tenía que consumirse completamente y luego de que estaba totalmente consumido el holocausto eso es tomar la frasa que tenía el holocausto y llevarlo al lugar santísimo y allí ofrecer sacrificio en el lugar santísimo a Dios ¿por qué murieron Nadab y Abiú? porque la carne no estaba bien cocinada y cuando usted viene al altar a pretender quemar incienso y si la carne no está bien cocinada hay que tener cuidado hermano alabe la gloria de Dios en esta noche alabe la gloria de Dios en esta noche porque no hay cantar y así no más hermano no hay cantar no hay venir a ofrecer una alabanza y a cantar y si hermano todo hermoso todo lindo nosotros escuchamos cantar muy bonito que linda voz que tiene el hermano como canta lo escuchamos tocar los instrumentos que bien que tocan los instrumentos escuchamos predicar los que bien que predican pero si la carne no está cocinada todo lo que hagamos es en vano alaba raman hay alaba saba yo siento la gloria de Dios yo no sé usted hermano yo no le he venido a arruinar la fiesta a nadie en esta noche yo voy a hablar lo que siento en el corazón hay algunos que están esperando al pastor Salomón un siervo de Dios y hay algunos que están dijeron no hoy no voy ahí no va a pasar nada en el culto va a ir ese gritón van a estar los jóvenes los jovencitos nada más van a ministrar eso yo no voy para qué voy a ir al culto eso están apagados eso están apagados ahora préndale un pollito de asado díganle hermano el viernes va a haber asado va a haber fuego va a haber asado vamos a comer asado vamos a comer hermano va a estar lindo va a estar lindo y usted ve la iglesia viernes llena asado llena la iglesia hermano esos son fuegos extraños ustedes después los ven los cultos alabando glorificando cantando y haciendo de todo esos son fuegos extraños el fuego verdadero no ven ahora de estar en la iglesia haya comida no haya comida aleluya no ven ahora de estar en la iglesia y alabar a Dios alabar a la batalla si hay alguien que está sintiendo la presencia de Dios levante su mano ahí donde está y alabe el hermano siento libertad tengo libertad hermano tengo libertad para hablar siento la libertad del espíritu para hablar hermano aleluya gloria a Dios quisieron prender su propio fueguito como estamos viendo hoy en día en muchas congregaciones pretenden prender fuego de la manera que ellos quieren hermanos podemos hablar de la iglesia apóstata que está habiendo en estos tiempos podemos hablar de eso podemos sacar de las peores cualidades y podemos decir de esas luces de colores y de los subos que salen de la plataforma hace poco y ahora ahora hay una reunión ahí el mismo anexo nuestro porque los pastores de nuestra central quieren tocar el estatuto de la iglesia hace poco un pastor y así saltando y haciendo podo junto a los jóvenes en un campamento y pero para eso eso vieron el fuego eso vieron la gloria hermano eso es fuego extraño y pronto serán consumidos el fuego el fuego verdadero es donde hay santidad el fuego verdadero es donde hay consagración se está gozando se está gozando hermano y no vamos a cazar vamos a hablar hermano vamos a hablar porque es el evangelio que nosotros hemos aprendido aún de verdad guillemos este evangelio y no lo vamos a cambiar no lo vamos a cambiar porque este evangelio es el que te lleva al cielo alabado 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 yo siento su presencia hermano siento su presencia ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque el fuego de hace ocho años que yo volví al camino del Señor cuando pisé en un gran gran puerta luego de diez años apartado hace ocho años sentí un fuego prendido en mi corazón pasaron ocho años pasé pruebas pasé luchas pasé dificultades pero ese fuego no se ha apagado ese fuego se mantiene encendido ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! 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 Todos los días hay que encender el fuego, hermano. Cuando Dios le habla a Montseo en el capítulo 12 y 13, Dios le dice, el sacerdote pondrá leña cada mañana en el altar. Y es más, le dice algo, el fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar estará continuamente encendido. Cada mañana, cada día, cada día, cada día. Yo no sé cómo hay gente en las congregaciones, hermano, que están un domingo y usted lo ve tocando la mano en el techo. Y están volando, hermano, sintiendo la presencia de Dios y el fuego de Dios. Pero después llega el día lunes, martes, martes tiene instalación miércoles, jueves, viernes. Y usted no lo mismo aparece en los cultos. Luego aparece en la vuelta el domingo y otra vez lo de ellos un poco más le profetizan hasta el pastor. ¿Qué pasa, hermano? Cuando Dios lo llama a Montseo, Dios lo llama a través del fuego. Y Montseo era la salsa que ardía. Era historiador de creencia, era invierno. Era prácticamente imposible que una salsa esté ardiendo. Pero a él no le llamó la atención esto. A él le llamó la atención desde que la salsa, un arbusto seco, llevada por el viento que no vale nada, de repente comenzó a arder y el fuego que tenía no se consumía. Y cuando Montseo ve esto, él se quiere acercar al fuego. Y Dios le dice, Montseo, Montseo, para, 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 para. Se va polvo en tu sandalia. Estás trayendo polvo del mundo en tu sandalia. Estás trayendo el polvo, el pecado, el pecado del mundo. Lo estás trayendo y te querés acercar al fuego. No, Montseo, no. Primero quitarte el calzado de los pies, porque el lugar que estás es santo. Adorio, 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 adorio. Adorio a Dios, adorio a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. La salsa está ardiendo y la salsa no se consumía. ¿Sabe por qué no se consumía la salsa? No era por la salsa, porque nosotros no somos nada. Era por el fuego de Dios, que era el fuego verdadero. ¿Por qué la salsa? ¿Y por qué ustedes, hermanos, que sienten el fuego, que cantan, que están en un culto? Terrible, hermanos. Usted lo ve y es terrible. Luego llega el otro día y ya está ahí. Se le apagó el fuego en su casa. Peleando con su esposa, con su esposo. Hermoso, maltratando a los hijos, a las hijas. Peleando con el vecino, con el almacenero, con el carnicero. Y usted le dice, este no es el que estaba el domingo, saltando y brincando, que tenía el fuego. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque esa salsa fue quemada con fuego extraño. Y cuando usted la salsa la quemaba con fuego extraño, usted veía que la salsa se prendía, pero el chiquito se iba apagado. Y usted lo ve a cristiano que está en un culto prendido fuego, y al otro culto está, pero apagado. ¿No será que eso es fuego extraño también, hermanos? ¿No será? Porque mire que yo puedo pasar muchas pruebas, se puede levantar el enemigo y puedo tener muchas cosas, pero hay un fuego que no se puede apagar, el fuego en el altar, en el altar, no solamente en este altar, no solamente acá, no, no solamente para los ministros, no. El fuego aquí, ahí donde está usted, a usted, usted se ha encargado de usted mantener el fuego encendido. ¡Ah, yo no sé si puede amar a Dios en esta noche! ¡Yo no sé si se está gozando, hermano! ¡Alabamos Dios en su nombre! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Cada día hay que encender el fuego. Todos los días hay que estar ahí encendiendo el fuego. Hermanos, usted ve, la iglesia, cuando ofrecemos un sacrificio a Dios, podemos tomar la historia de Abraham, capítulo 15 del libro de Éxodo, cuando Abraham, Dios le promete a Abraham un hijo en el cual él tendría descendencia. Él ya tenía Ismael, y cuando Abraham tenía Ismael, Abraham significaba padre enaltecido. Padre enaltecido. Ahora cuando Dios le da la promesa a Abraham, y Dios le dice que tendrá un hijo en la cual él le dará heredad y tendrá descendencia, y lo multiplicaría de gran manera. Cuando Dios le da esta promesa, Dios le dice a Abraham, pero tráeme holocausto. Tráeme el sacrificio. Dios le pide becerro, Dios le pide palomas, y él parte por la mitad del sacrificio, lo parte y lo pone, lo pone en el altar. Y dice que él quedó ahí solamente con la carne. Y de repente empezaron a venir las aves de rapiña a querer comer el sacrificio que tenía Abraham. Y las aves de rapiña venían. Y dice que Abraham comenzó a luchar toda la noche con las aves de rapiña queriendo echar y que no le coman el sacrificio. Y ¿saben por qué hay gente que no tiene sacrificio o los cantos de alabanza y de adoración en los cultos? Es porque tienen la carne, tienen el holocausto, pero se han olvidado de prenderle el fuego. Gente que trae alabanza, que canta muy lindo, pero se está olvidando de prenderle el fuego en la casa a través de las rodillas. Aleluya, aleluya, yo sé que se está gozando el mar. Toda la noche luchando, toda la noche, las aves de rapiña saben que son. Las aves de rapiña son los espíritus inmundo que te vienen a perturbar. Cuando no hay fuego, los espíritus te perturban, te siguen y no te dejan tranquilo. Y tú luchas con tu fuerza y con tu fuerza los espantas y con tu fuerza los echas. Pero con tu fuerza no vas a poder hacer nada, solamente con el espíritu de Dios. Porque cuando no hay fuego, hermano, vienen, 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 vienen a querer perturbarte, a quitarte la adoración y la alabanza. Hace poco hablaba con un hermano, me decía, hermano, ¿sabe cómo los espíritus me perturban a la noche? No me dejan dormir por la madrugada. Yo siento figuras que andan alrededor mío. Y yo le digo, ¿sabe por qué, hermano? Porque Dios te está molestando a que te levantes en la madrugada a orar. Cuando pasa eso es porque Dios permite para que te levantes a orar. Y por la madrugada comiences a encender el fuego del espíritu de Dios. Eso nos va a espantar, hermano. Y de repente, de tanto luchar con su fuerza, dice que llegó un temor a Abraham. Y él se cansó y se quedó dormido, dice la palabra. Y de repente, había algo que lo levantó. Cuando lo levantó, se estaba nuevamente oscureciendo. Y de repente, cuando él abre los ojos y lucha para no quedarse dormido, dice que comienza a ver el holocausto. Y había como un horno que salió fuego, que empezó a salir humo del holocausto. Y de repente, cuando mira el horno que ve a Abraham, dice que en medio del horno había como un hombre paseándose con un fuego encendido, pasándose sobre los holocaustos. Un fuego encendido paseándose en el horno de fuego. ¿A qué le hace ruido eso, hermano? ¿A qué le hace ruido eso? Un hombre, un hijo como el de los dioses, decía. A Satanás, a Abraham y a Abednego, hermano. Ese era el espíritu de Dios que estaba consumiendo ese holocausto. Hermano, cuando nosotros traemos solamente carne, los espíritus, hermano, no dejan llegar el holocausto, el sacrificio. Hay que ponerle fuego, hermano, a lo que hacemos. Hay que ponerle fuego a lo que hacemos, hermano. Hay que ponerle fuego, hay que ponerle ganas, hay que ponerle, hermano, motivación. Hay que ponerle oración, hay que ponerle azul, hermano, aleluya. Los eventos, los eventos, el fuego, los eventos. Después podemos sentir la gloria de Dios y el fuego, hermano, es bueno. Pero nosotros mismos somos los encargados de encender el fuego de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué esperar que vengan de otro lado a encendernos el fuego, hermano? Eso está mal. Si no llega a venir nadie, usted se muere del frío, hermano. Hay que encender el fuego cada uno en su corazón. Alaba el nombre de Dios en esta noche. Se está gozando, se está gozando. Se está gozando, hermano. Hoy el fuego se ha apagado en muchas congregaciones, en muchas iglesias. Hermanos, ya de muchas iglesias están prohibiendo el hablar en lenguas. Terrible esto, hermano. Prohibiendo el hablar en lengua. Gente que hace años Dios la bautizó y después se olvidaron de mantener ese fuego encendido. Hace años que no hablan en nuevas lenguas. Cuando estaban en el Pentecostés, Dios les dice, manténganse aquí, quédense en Jerusalén, hasta que descienda del cielo la promesa del Padre. Hermanos, se calcula, 500 personas estaban en ese lugar. Pero de repente estaban, hermano, todos allí. Y llegó el capítulo 2 del libro de los hechos. Y donde Dios lo empieza a juntar, Dios lo empieza a juntar, se fueron unos cuantos. Dios, como usted ve que cuando la iglesia está más o menos llena, pero de repente comienzan a irse, hermano, comienzan a irse. ¿Sabe por qué? Porque no quieren estar juntos con el fuego. No quieren estar juntos con los hermanos. Quieren estar separados de la congregación de los hermanos. Y el fuego no puede encenderse, hermano, cuando no hay unidad. Cuando no hay gente, hermano, que está unánime, juntos y en armonía, el fuego no puede encenderse. De repente Dios lo comienza a juntar. ¿Usted sabe cómo hacen los parrilleros para encender un fuego que se está apagando? ¿Usted sabe cómo hacen? De repente hay un carbón encendido que se va por allá. Otro carbón por allá encendido, otro por allá. Quedan algunos que están apagados. Entonces el parrillero, ¿sabe lo que hace? Comienza a juntar los carbones que están encendidos. Los comienza a juntar junto con los apagados. Los comienza a juntar. Y de repente agarra una tapa de olla, agarra algo para hacer viento. Y le da viento, y le da viento, y le da viento. Y usted ve que los carbones que están apagados comienzan a encenderse. Y de repente usted ve la baraza comenzando a hacerse roca. Y de repente, de la nada, las llamas salen de ese fuego. Así pasó en el Pentecostés. Dios los juntó. Dios los puso unánime. Dios les dio armonía. Dios los juntó. Y dice que de repente, vino un viento recio. Y fue ahí, se amarraba, salva. Lengua de fuego. Fueron repartidas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Porque algunos dicen, no. Estos son desordenados. Como hace poco nos dijeron a nosotros, por hablar en lengua, por sentir la presencia de Dios. No le importa lo que nos diga. Ya es, hermano. Yo sé bien en quien he creído. Yo sé bien lo que estoy sintiendo. Y si yo sé que todo extraño. Yo estoy hoy aquí y el día de mañana ya no me ve. Pero yo aquí estoy todos los días alabando a Dios. Y ese fuego no se apaga en mi corazón. Y dicen estos desordenados. Mirá cómo abren el lengua. Mirá cómo hacen. Mirá, mirá, mirá. Hermano, están muertos espiritualmente. O si no, ¿qué vayan a decirle al paralítico de la puerta de la hermosa? Que le digan que se calle. Que le digan que no entre saltando. El paralítico entró saltando, hermano, en el templo. Como becerro en la manada. Porque sabía lo que Dios hizo por él. Nosotros sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Es por eso que no podemos contenernos. No podemos dejar de alabarle y de adorarle al Señor. ¿Sabe usted lo que Dios ha hecho por usted? ¿Usted sabe lo que Dios ha hecho? Nada menos que le dio la salvación. ¿A cuántos que estamos acá nos libró del vicio, de la droga, de la alcohol? ¿Cuántas madres que han orado por sus hijos que hoy están sirviendo a Dios? Mi madre estaba orando, mi esposa, mi hija. Estaban orando por mí. Hermanos, los cansaron de orar, los se cansaron. Y hoy estoy aquí yo. Por la misericordia y la gracia de Dios. Imperecedores de tanto amor. Imperecedores, hermanos. Unas cualidades en las que tenían las tumbas en medio del diente, eran de que eran tumbas pequeñas. ¿Sabe que cuando usted entraba en las tumbas, tenían que agacharse así y doblarse? ¿Por qué? Porque era hacer reverencia a los muertos. Y nosotros, hermanos, entramos a la iglesia y entramos levantando la cabeza y sacando pecho, orgullo, soberbia. Tendríamos que poner puertas chiquitas en la entrada y que todos entremos agachados y humillados en la presencia de Dios. ¡Alaba, alaba, 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 al ¡Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alamado! 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 ¡Alamado a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alamado a Dios! Uno de los grandes problemas de la iglesia que está apagando el fuego a muchos son los chispes y la murmuración dentro de la iglesia. ¡Gloria a Dios! Yo no sé si acá pasa y usted puede decir amén o si no pasa también, dígame. ¡Chisme, murmuración! ¡Hermano contra hermano! ¡Hermano que se pelean! ¡Un hermano habla de uno! ¡El otro habla de otro! ¡Eso es lo que está pasando también allá! ¡No solamente está pasando en muchos lados, hermano! ¡Allá también nosotros tenemos de esto! ¡Que no hablan en lengua, hermano! ¡Que no tienen lengua de fuego! ¡Pero la lengua de fuego! ¡Él le tiene en la lengua fuego extraño! ¡Y Santiago decía, en el capítulo 3 de Santiago, que la lengua es como un pequeño fuego que enciende un gran bosque! ¡Y usted ve que por un chisme pequeñito, usted ve cómo va contaminando la iglesia y comienza a encender la lengua de muchos que lo agarran medio flojito! puede decir gloria a Dios, hermano. porque esto usted dice, no, esto no es verdad, esto no pasa acá, mentira del diablo. ¡Esto está pasando en todas las iglesias! ¡Satanás toma la lengua de los que están medio crudos, medio achangosados y están haciendo desastres dentro de las congregaciones! ¡Pero que el Señor reprenda al diablo en este lugar! ¡Dios reprenda al diablo en este lugar! ¡A Ramanaya, la vaca, toda la basaba! ¡Iba, Raman, la vaca, toda la basaba! ¡Siento la autoridad! ¡Siento la autoridad! ¡Siento la autoridad! ¡Siento la autoridad! ¡Siento el Espíritu Santo en este lugar! ¡Aleluya! ¡Sienta la lengua de fuego! ¡Pero no la de fuego extraño! ¡La de fuego verdadero! ¡Aquellos que hablan en lengua! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Abra su boca y comience a hablar! ¡Abra su boca y comience a hablar! ¡Este es un veneno que quiere morder a muchos! ¡Como Pablo cuando llegó a la isla de Malta! ¡Pablo después de un naufragio pensando que se moría! ¡De una gran prueba, una gran lucha! ¡Él llega a la isla de Malta! ¡Donde después de la lucha, la prueba! ¡Donde él pensó que moriría en ese lugar en el mar! ¡Pero ahí lo estaban recibiendo! ¡Gente con corazón noble! ¡Que le encendieron un fuego para que ellos se calienten! ¡Ese es el Espíritu Santo de Dios! ¡Por más que atraviese prueba y lucha! ¡Hay gente que te van a contagiar del fuego del Espíritu Santo! ¡Te van a abrazar y te van a decir, hermano, seguí adelante! ¡Hermano, que la lucha, que la prueba no te apague el fuego del Espíritu! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si usted ve que en la iglesia se empieza a apagar el fuego, ¿qué pasa? ¿Sabe lo que hizo Pablo cuando vio que el fuego se comenzaba a apagar? Pablo salió de la comodidad de estar al lado del fuego. Eso es lo que pasa cuando hay alguien que sale de la comodidad, comienza a buscar las leñas por ahí para meterle leña al fuego. Pero hay cristianos, hermano, cómodos, hay cristianos que están tranquilos al lado del fuego. No importa que el otro encienda el fuego total, que enciendan el fuego los ministros total. Esos se esfuerzan en buscarle a Dios. Esos tienen que ser, no, hermano, no. Pero, ¡usted también tiene que esforzarse! ¿Y sabe lo que pasó? Que el diablo se enoja con aquellos que buscan mantener el fuego encendido. Se enoja el diablo, hermano, con aquellos que están trabajando la obra, con aquellos que están buscando que el fuego de la obra no se apague. El diablo se enoja. Entonces salió una víbora y se le prendió de la mano a Pablo. Y todos los miraban a Pablo y le decían, este en cualquier momento se va a hinchar. Este en cualquier momento se va a caer. Este está envenenado, se va a caer. Este no va a seguir. Este va a quedar ahí. Así está pasando en la obra hoy. Los chismes, la murmuración, las cosas mal dichas, las palabras mal dichas, los malos entendidos dentro de la iglesia. Es Satanás que aprovecha para morderte la mano. ¿Por qué la mano? ¿Por qué la mano? ¿Por qué no el pie? ¿Por qué el otro lado? Porque el diablo no quiere que tú sigas trabajando en la obra de Dios. Por eso habla de ti, por eso murmura contra ti, por eso se levanta contra ti. Pero que Dios respeta al diablo en esta noche y sacuda la víbora en el fuego como lo hizo Pablo. Sacuda la víbora, sacuda el chisme, sacuda la murmuración en el fuego. Que le importa lo que hablen, que le importa lo que digan. Siga trabajando, siga alabando a Dios. Cierren sus ojos ahí, ¿dónde está, hermano? Cierren sus ojos ahí, la iglesia orando, la iglesia orando. La iglesia orando, la iglesia orando. La iglesia orando, la iglesia orando, la iglesia orando, la iglesia orando. Oh, yo siento ese fuego en mi corazón. Y por más que tú hayas dicho, hasta acá llegué, voy a abandonar todo, como lo hizo Jeremías. Jeremías dijo, tu palabra me ha hecho como el castillo, como afrenta. Tu palabra fue como me encarnecieron. Pero ahí él dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero él no se quedó con eso. Él dijo, no obstante, había un fuego en mi corazón, metido dentro de mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de aguantarlo, traté de no hacerle caso a ese fuego. Pero no pude. Ese fuego en el corazón no te deja abandonar. Ese fuego está metido en nuestros huesos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y dónde está. Cierre sus ojos y dónde está. ¿Cuántas veces yo quise rendirme, dejarlo todo atrás y salir corriendo? Y soltar la espada y ya no batallar, pero al día de hoy había un fuego que ardía. ¿Cuántas veces yo dije no puedo con esta prueba, Señor, que me está venciendo? Pero por dentro el fuego decía, sigue peleando y no te detenga. Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? ¿Cuántas veces yo quise rendirme, dejarlo todo atrás y salir corriendo? Y soltar la espada y ya no batallar, pero al día de hoy había un fuego que ardía. ¿Cuántas veces yo dije no puedo con esta prueba, Señor, que me está venciendo? Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde tú estarías? Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? Si no hubiera sido por el fuego, ¿dónde yo estaría? estaría si no hubiera sido con el fuego que final salía si no hubiera aleluya, aleluya, aleluya el fuego se te ha apagado hace tiempo dice el Espíritu Santo hace tiempo que no puedes sentir la presencia de Dios ven, corre al altar, caiga a tu lugar puede ser el último culto que Dios te dé puede ser la última oportunidad que Dios te está dando en esta noche no dejes pasarlo oportunidad, no dejes pasar Dios te está llamando Dios te está llamando cuantas veces yo quise vení dejando todo atrás salir corriendo soltar la espalda y ya no va a callar pero en mi alma había un fuego que brilla tantas veces yo dije no puedo con estas pruebas de Dios que me estás desciendo pero por eso había un fuego que decía sigue 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 fuego y el 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 ahora 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 en la que se siente gloria gloria vamos a ver el amor es un dirijo como se llama el amor lo que dice el sol es humano Dios en la autoridad oh 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 no hay que odio que pueda sujetarse cuando el mundo la Dios se da a la iglesia gloria 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 ando, ando ando entiendo el fuego cuantas veces yo quise mentirme dejando todo atrás cuantas veces me dijiste soltarme al espanto cuantas veces me dijiste voy a cantorar cuantas veces me ha dicho voy a dejar todo cuantas veces cuantas veces el diablo te apagó el fuego sin pensarse que habías muerto pero hoy estás aquí en esta noche te cayó todo cuantas veces no hay que estar en esta noche en esta noche cuando el mundo la de la noche nos rompon cuantas veces me dijiste en esta noche en esta noche con el fuego que mi alma va a ser divina con mi amor con el sol aleluya aleluya hay gente que está sintiendo el fuego en esta noche hay gente hay gente hay espalos que están sintiendo el fuego en esta noche pero hay otros que están como un témpano de hielo hay otros que están fríos hay otros que están puertos puertos espiritualmente pero la misericordia de Dios está hoy así hay misericordia de Dios y la misericordia de Dios te alcanza en esta noche ¿por qué? porque si sigues así hay peligro para tu vida así dice el Espíritu Santo así dice el Espíritu Santo así dice el Espíritu Santo adoré, adoré, adoré adoré, adoré hay peligro, hay peligro hay peligro en esta noche hay peligro hay saba, naba naba, naba, naba adoré, adoré, adoré adoré, adoré, adoré ya, 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 ya está cayendo el fuego ya, ya, ya está cayendo el fuego ya, ya, ya está cayendo el fuego el ángel del Señor viene a llenar de huevo y ya, ya, ya está cayendo el fuego y ya, ya, ya está cayendo el fuego y ya, ya, ya está cayendo el fuego en la gente del Señor y en la ciudad del pueblo hay fuego aquí hay fuego aquí hay fuego acá hay fuego en la puerta también debe estar hay fuego aquí hay fuego aquí y ya, ya, ya la vida como gloria 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 su nombre cuánto Dios habló en esta noche hermano gloria gloria es el nombre de Jesús hay que encender el fuego gloria es el nombre de Jesús así que esto nos incentiva que mañana vengamos hermano con el deseo hermano de encender ese fuego amén hermano cuánto creen que el Señor va a seguir hablando nuestros cultos yo creo que Dios va a seguir hablando con nosotros, amén hermano colores en nombre de Jesús en primer lugar queremos agradecer a los hermanos de la misionera que han estado con nosotros del Pastor Cisterna enviamos saludos allí a los hermanos del Pastor Cisterna muchas gracias hermano por el esfuerzo que han hecho estar con nosotros los hermanos del Príncipe de Paz Dios bendiga a nuestro hermano Cristian por ese esfuerzo grande de estar junto con nosotros, amén hermano a los hermanos los anexo cada uno hermano que ha hecho ese esfuerzo de estar en este lugar, en la casa del Señor hermano sepa que vale la pena servir a Dios, amén hermano colores en nombre de Jesús, pero seguimos de fiesta, mañana tenemos nuevamente culto, colores en nombre de Jesús seguimos con la confraternidad donde hermano esperamos al Pastor Salomón Vicente, el hermano Pastor Salomón no va a poder estar con nosotros colores en nombre de Jesús, pero Dios tiene palabra para nosotros ¿cuánto creen pueden decir amén? colores en nombre de Jesús, nosotros no seguimos los hombres, sino seguimos a Dios amén hermano, colores en nombre de Jesús así que hermano seguimos de fiesta el día de mañana va a estar en nuestro hermano Cristian Fernández trayendo la palabra del Señor en este lugar, el día domingo hermano también, colores en nombre de Jesús Pastor Rodolfo Cabrera colores en nombre de Jesús, seguimos de fiesta y yo creo que Dios va a hablar con nosotros amén hermano, colores en nombre de Jesús así que mañana 19 y 30, damos comienzo a nuestro culto glores en nombre de Jesús, así que venga preparado para recibir del Señor amén hermano, agradecemos al Pastor al Ministerio por la oportunidad que nos brinda de hacer este evento también así que ya quiero dejar a nuestro Pastor que esté finalizando la reunión esta noche Dios bendiga a cada uno de ustedes gloria a Dios Dios bendiga a los hermanos en esta noche y bueno, como dijo nuestro hermano Cristian agradecemos la visita de todos los hermanos hermano Doni, gloria a Dios hermano Cristian pero mañana nos va a estar trayendo la palabra del Señor amén vamos a estar orando, preparando gloria a ser el nombre del Señor nuestros corazones para recibir palabra de Dios cantamos la venida de Cristo se acerca y ya estamos finalizando la reunión la venida de Cristo se acerca y ya estamos finalizando la reunión la venida de Cristo se acerca a la venida de Cristo se acerca y ya estamos finalizando la reunión Dios se limpia pronto viene Jesús a la tierra para llevarnos por él a buscar Amén levantamos nuestras manos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre Amén todo el pueblo dice Amén saludémonos unos a otros con la paz del Señor la reunión queda finalizada que Dios bendiga Amén a continuación Amén Gracias.